¿Cuántas monedas han pasado por tus manos y ni siquiera te has detenido a observar los símbolos que tienen dentro? Más allá del valor de 1, 2, 5 y 10 pesos, las monedas mexicanas contienen símbolos en su interior ligados a la piedra del sol azteca. Hoy hablaremos de estos símbolos. Bienvenidos al Enigma. La piedra del sol azteca es un disco monolítico de basalto de olivino con inscripciones que nos hablan de la cosmogonía mexica, los cultos solares y es comúnmente conocido como el calendario azteca. Dentro de este monolito están escritos los movimientos de los astros y algunos ciclos en donde los meses duraban 20 días, los años 18 meses y los siglos 52 años, los cuales se renovaban. Bueno, las monedas que todos usamos tienen parte de esta piedra del sol azteca o del calendario azteca. Y hoy vamos a ver a profundidad cada una de ellas, desde la moneda de 1 peso, de 2, de 5 y de 10. Bueno, vamos a empezar con los símbolos que conforman la moneda de 1 peso, ya que podemos ver en ella, en el calendario azteca, pues esto sería representado con la representación de la energía solar. La descripción es un anillo en el que aparecen grandes rayos, dirigidos también en los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. De hecho, tiene pinta como de hasta una brújula, pero es mucho más que eso, ya que tiene elementos que simbolizan el universo, el calor del sol, gotas de sangre, plumas de un águila y espinas. Tal vez no se pueda ver del todo bien en la moneda de 1 peso, pero si tú vas y ves la piedra del sol azteca, ahí vas a poder dar a detalle todos estos pequeños apuntes que te hago. Las gotas de sangre se alcanzan a ver claramente, las plumas de águila y las espinas. Todo está ahí por una razón. Las cuatro figuras anguladas con curvaturas en sus extremidades, o sea, las que están en diagonal, son los otros puntos cardinales que están intermedios a esos, o sea que son parte también importante de esto. Y sin duda alguna, algo que también es muy relevante, alternando con los rayos del sol, hay otras ocho figuras rectangulares que indican las ocho partes en que los aztecas dividieron la noche. Estas figuras también simbolizan la luz y la belleza del sol. Bueno, la siguiente moneda, la de denominación de 2 pesos, representa el mes de 20 días. En el tercer anillo de la piedra del sol azteca, se distinguen 20 espacios que corresponden a los 20 días que equivale el periodo de un mes azteca. El calendario solar estaba compuesto por 18 meses de 20 días, más 5 días separados al final, dando un total de 365. Ellos también tenían un calendario ritual de 260 días, y ambos, pues cada 52 años, digamos que coincidían, y daban lugar a una ceremonia que se llamaba la ceremonia del fuego nuevo. Este ritual, obviamente, decimos que lo celebraban los aztecas cada 52 años. Los 20 días, comenzando con el primero en la parte alta del tercer anillo, y siguiendo en sentido antihorario, la lectura normal. Tenían los siguientes nombres, que todo esto son símbolos, y bueno, representaciones que para la cultura azteca fueron muy importantes. Tenemos primero al cipatli, que era el cocodrilo, luego el hecatl, que esto era el viento, el kali, la casa, la cuetspalín, la lagartija, la cuatl, serpiente, la mikisli, la muerte, la mazatl, venado. En la número 8 tenemos la tochli, conejo, el atl, la agua, la tzcuintli, el perro, la osomatli, en el número 11, que era un mono, la manilali, que era hierba seca, acatl, la caña, ocelotl, jaguar, cuautli, águila, coscacuautli, buitre, hollín, el movimiento, tecpatl, el pedernal, cuahuitl, la lluvia, y xochil, la flor. Son muchos, muchos representaciones y símbolos, que obviamente estaban en la cosmovisión azteca, y eran muy importantes, pero en la moneda de un peso, digo, de dos pesos, he visto que son nada más diez símbolos, entonces, viene, digamos, de alguna manera, yo me imagino que hasta el perro, ya será cuestión de que, esto lo dejo en comentarios, que cheques, si los símbolos que vienen, corresponden a la imagen que te estoy dejando en pantalla, porque aquí puedes hacer más o menos una comparación, de cuáles son las que se utilizan acá, y cuáles son las que al final se quedaron en estos diez o doce símbolos, que si no mal recuerdo, son los que están en esta moneda de dos pesos. La moneda de cinco pesos continúa, y es que tenemos el anillo exterior, la parte, digamos, final, de la piedra de sol azteca, esta parte que recubre absolutamente todo, y tiene un significado muy importante, bastante especial, ya que casi en el borde, vemos que tenemos una banda de serpientes, dos enormes serpientes, que rodean y delimitan el disco, que está conformado por los demás que venimos comentando, de sus mandíbulas, lo podemos ver claramente abajo, emergen las caras de dos dioses con aspecto humano, estos se ven claramente, si uno observa la moneda de cinco pesos y hacia abajo, se notan ahí fácilmente dos rostros humanos, la serpiente de la derecha, representa al dios del fuego, y la serpiente de la izquierda, Atonatiu, el dios del sol, estos dioses, representaban respectivamente, a la oscuridad y la luz del día, o sea la noche y el día, en la parte alta, en el punto donde las colas, de las serpientes convergen, está escrita una fecha, que significa trece caña, que es aquella, en la que se terminó la obra, este monolito de tallar, precisamente corresponde, al mil cuatrocientos setenta y nueve, según el calendario actual, finalmente sobre el borde, de la piedra del sol, está un último anillo, que están tallados, infinidad de símbolos, que representan las estrellas, las estrellas del cielo nocturno, cuchillos de obsidiana, que simbolizan los rayos del sol, y los signos, del planeta Venus, y ya para terminar, sin duda, uno de lo más importante, el círculo central, de la moneda, de diez pesos, representa el rostro, del dios, Tonatiuh, el sol, que la mitología azteca, era el amo, y el señor de todos los dioses, básicamente el creador, de los fenómenos, de la naturaleza, estaban bajo su mando, pues todos los demás, dioses aztecas, el grabado central, representa, digamos la finsonomía, de este dios, con la corona, un colgante nasal, en forma de mariposa, aretes, y un collar, todos estos lujos, ornamentos, con características, del dios supremo, y en su rostro, se pueden apreciar, las arrugas, que son características, de las personas mayores, este nivel de detalle, ya que, querían mostrar, la madurez, y la sabiduría, que tenía, en sus acciones, y en sus decisiones, una persona, con una firmeza, de carácter, y que, tenemos también, su lengua, en forma de, cuchillo de obsidiana, la lengua, simboliza, el rayo de luz, y la sabiduría, perfecta, como dato extra, la leyenda, acerca de Tonatiuh, dice que el sol, tuvo cuatro eras, preliminares, antes del actual, los cuatro cuadros, que enmarcan su rostro, conforman, un diseño, parecido, a unas aspas, que dan la idea, de que algo se mueve, y esa es precisamente, la representación prehispánica, del símbolo, o yin, la que antes mencionamos, en la moneda de dos pesos, que quiere decir, movimiento, también, uno de los símbolos, que, es más usado, y es el símbolo, de los días, en esos cuadrados, están presentados, los cuatro creadores, del mundo, pertenecientes, a otros periodos, a finales, de los cuales, la humanidad, murió, trágicamente, en la parte superior, el jaguar, nahui o selotl, o primer sol, el viento, nahui, ejecatl, o segundo sol, o el tercer sol, y el agua, nahui, atl, o cuarto sol, tenemos que, el quinto sol, es la figura central, de Tonatiuh, en los lados, de las, de estas figuras, vemos garras de águila, sosteniendo, un corazón, representado, perfectamente, cinco, cinco etapas, del ser humano, y, más que eso, quería hacer este video, porque, para mí, es muy importante, retomar, todos estos conceptos, retomar, culturizar, a las personas, en la información, que tienen, pues, algo tan sencillo, como esto, las monedas, que uno suele usar, a diario, que, sueles pagar con ellas, te las suelen dar, no, tienen símbolos, muy importantes, que, en su día, fueron, parte, de un calendario, que regía, los días, de una civilización, completa, estamos, básicamente, ante uno, de los calendarios, más precisos, sin, lo que se dice, que eran, las herramientas, adecuadas, para, llevar a cabo, ese tipo de cosas, sin embargo, ellos lo hicieron, y con una precisión, exagerada, y, no hablamos, de los mayas, que esos, ya de por sí, eran, muy avanzados, estamos hablando, de la piedra, del sol azteca, no confundir, por favor, que estamos hablando, prácticamente, de dos civilizaciones, ultra distintas, que no se deberían, de confundir, por nada, pero bueno, quería hacer este repaso, estas monedas, la próxima vez, que te encuentres, o bueno, que tengas una de ellas, al alcance, examinalo un poco más, compárala, con la piedra, del sol azteca, y vas a llevarte, bastantes sorpresas, tienen un nivel, de detalle, impresionante, de verdad, están, muy bien trabajadas, y todo el simbolismo, que encuentras en ellas, no solamente es, contemplarlas, es saber, que te están hablando, saber que significan, y eso es lo que hemos querido hacer, en el video del día de hoy, espero que te haya gustado, hemos llegado hasta el final, de este video, de verdad, muchísimas gracias, por las suscripciones nuevas, que hemos tenido, por las visualizaciones, espero que compartas, este video, de verdad, me ayudarías muchísimo, a llegar a más gente, sobre todo, para que esta información, se expanda, y podamos, compartirla, con los demás, sin más que agregar, desde el Enigma, muchísimas gracias, por ver, y hasta luego, y hasta luego, Gracias.